www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pero se reúne una comisión que voy a dar lectura para que se den cuenta que la planificación no solo vino de la parte del señor alcalde, sino de la ciudadanía en general, que ya estaba aprobada y aprobó esa planificación. Lamentablemente no le han comunicado al señor Rávila. En la ciudad de Girón, el 21 de septiembre del 2016, a las 4 de la tarde, en la sala de sesiones del Gado Municipal de Girón, se reúne previa invitación a participar de la socialización del proyecto de planificación en el sector del estadio de Pambadel, predio del señor Luis Mendieta y herederos de Rosa Junio y de Liga Cantonal, con la comparecencia del señor José Miguel Luis Cahuamán, alcalde del Cantón Girón, licenciado Javier Panamá, concejal de Girón, el señor abogado Jorge Moscoso, procurador síndico de los señores dirigentes deportivos, doctor Galo Mosquera, doctor Daniel Quesada, señor Alfredo Toledo, presidente de Liga Cantonal de Girón, ingeniero Rafael Ochoa, economista Silvio Mosquera, señor Milton Quituzaca, señor Miguel Ávila, señor Juan Quituzaca, y con la presencia del licenciado Eloy Peralta, periodista del medio de comunicación de Girón TV. Se da inicio a la reunión y se llega a acuerdos de planificar en ese espacio, señor alcalde, que yo, usted me dejó encargado a la alcaldía, lo apoyé también, siendo un proyecto en bien de la comunidad y lo voy a seguir apoyando, así es que el proyecto se desarrolla con todas las legalidades del caso. Y aquí dejan, dice, de conformación, de confrontación de los antecedentes expuestos, se determina que los linderos y dimensiones del terreno colindante con Liga Deportiva Cantonal está subsanado sin existir conflicto alguno entre las partes en la actualidad, por lo que el proyecto presentado está elaborado estrictamente con los linderos planteados, identificados y establecidos por mandato de ley. Eso es la sentencia en firme de la actual aceptación de las partes. Entonces eso presentaron en el Consejo y el Consejo tomó una resolución de transferir a la Comisión de Planificación Urbana y Rural para que se dé el seguimiento y se haga los pasos necesarios. Esa planificación ya estaba aceptada por los mismos que ahora están reclamando. Entonces yo creo que ahí habría que analizar qué es lo que está sucediendo. Me parece muy importante eso también, reunir todos los argumentos, señor alcalde, todos los elementos para, de alguna manera, hacer caso a toda la participación ciudadana en este caso, porque esos documentos exactos son de participación ciudadana. Y para mí el documento primero es fundamental que se le manifiesta.